y se lleva la derrota del norteamericano y nos vamos a ir con el resumen arrancamos con la primera entrada precisamente de Nick Strong recibiendo el imparable de este muchacho bravo, el primero en el orden que anduvo bien a la ofensiva pero pudo recuperarse, el que estuvo sensacional en la noche por parte del equipo filibustero fue el abridor Scott Harkin y prácticamente intratable, se fue a las regaderas, no porque haya explotado sino que a final de cuentas tuvo que dejar el montículo solamente permitiendo dos imparables aquí está Tejada anotando amables amigos la carrera de la Quiniela y después viene este batazo imparable que mueve a los corredores el equipo visitante estaba tratando de hacer el tremendo rally y esta tremenda jugada defensiva por parte de Heriberto, José Heriberto el catcher del equipo de los Olmecas de Tabasco tiene este batazo bastante complicado, mete la mano a Stroke afortunadamente no se lesiona y vienen dos carreras grandes para el equipo visitante y ese fue el estacazo del señor que vino a debutar el día de hoy por parte del equipo de los piratas, el señor Codor Panas y creo que ya desde ahí se empezaba a cargar la balanza para un lado vean ese tremendo lance, una gran defensiva de Eras en el jardín derecho aquí los Olmecas de Tabasco empezaban a reaccionar al monte remitiendo una carrera más, aquí está Félix con este batazo de imparable pero después mandan al plato a Eras y lo ponen fuera en un intento de alargar el rally de los Olmecas creo que bien mandado, el tiro fue excelente, fue exacto y no había de otra iba perdiendo el juego, creo que ahí hizo bien el coach y bueno el tiro hay que también respetarlo y bueno el relevo de los Olmecas ahí estaba pero también el equipo de los filibusteros con Irving Machuca aquí hay una tremenda defensiva por parte del catcher de los filibusteros en este caso Peña y amables amigos de esta manera estaba bajando la cortina el relevo del equipo visitante pero aquí venía el equipo de los piratas con el relevo de Samayoa consiguiendo esconde ponchados y aquí estaba sacando el equipo de los piratas con una buena defensiva un tercio sumamente valioso aquí está el AOL 27 que sella la victoria para el equipo filibustero pues bueno ahí está el equipo